...un sueño que siempre quiso, hoy se realiza ese sueño, lo estamos festejando con el amigo y qué más podemos decir, es una disciplina para todos los nutricionadores. ¿A usted también quiere recibir el reconocimiento que nos puede comentar? Yo que he estado muy contento, son los ferrocarrileros, estoy recibiendo en la casa de todos ustedes, y más que contentos, ojalá y sigamos dando frutos a México. Don Víctor, ¿usted cómo puede comentar, Juan Hernández siempre fue el estandarte de este equipo? Así fue, y así como otros boxeadores le han puesto ganas, vamos a decirles que hayan más disciplinas y que lleven el gente a la gente. ¿Ahora pensar en la posibilidad de que el campeonato se defienda en México? Se tienen que defender aquí en México, vamos a hacer todo lo posible, haremos que... ¿En Víctor Vanguardia Deportiva tendrá un gimnasio para los boxeadores? Estamos haciendo ya el gimnasio, sí, y ojalá y les gusta a todos los compañeros, ya está en proceso, ya está autorizado, y le vamos a echar adelante. Como decía que fuera aquí la defensa, ¿no? ¿Cómo fue que llegó Juan Hernández con los cien? Un día llegó al sindicato, un día llegó al sindicato, un día ayer con todos los deportes, gol y gol, básquetbol, llevamos todos, físico y turismo, estuvimos llevando a campeones mundiales, igual que fútbol, dije, ¿quién? sin duda este es voy a Becario y así entró, es una amistad grande el primero de abrir pelea Balabar y Juárez por un título mundial otra perrocarrilera más campeona mundial bueno, ojalá y este domingo dé una buena presentación la pequeña Lulú pelea este mes que viene en Tijuana y pues no sé si fue para bien o para mal ya tenemos a la a esta chica de Monterrey Arely Musiño que está en otra línea pero la estamos felicitando está con nosotros Arely va a pelear próximamente en Madrid por el campeonato mundial también Rocky Hernández vamos a pedir la que sea aquí en México y Rocky Hernández también va fuerte Rocky Hernández viene muy fuerte lo que tenemos que apretar es mucho usted ha estado flojeando un poco el bandido pero lo vamos a apretar para que sea y llegue al campeonato Don Víctor ¿qué hará de su parte para que Churritos pueda defender aquí en México antes de salir a otra parte? haremos todo lo posible haganemos con Zulimán para que nos ayude y haremos lo posible para que sea aquí en México ¿dónde le gustaría que fuera Don Víctor? El mero distrito federal Don Víctor del estado de boxeadores que tiene el sindicato que usted representa ¿a quién ve con pasta para poder ser campeón del mundo? Bueno varios yo quisiera que tuvieran todos tanto las compañeras mujeres vamos a meterle un poco más esfuerzo para que ellas vean el ejemplo de Churritos ¿cómo se siente ese reconocimiento del consejo? Estamos muy contentos todos y hoy a todos los chavalineros aquí está la gran convención de todos de todos los que salieron asignados de toda la República aquí la tenemos estamos a gusto ustedes subieron las borras de Churrito lo tenemos bastante es un ejemplo ¿qué bonito regalo Don Víctor de que le dio Juan Hernández? Muchísimo tengo aquí los guantes de Rey Peñón va a ser un gran bueno para todos los chavalineros los voy a llevar y los voy a exhibir a toda la sección para que sea un ejemplo Churritos toma la bandera de Vanguardia Deportiva ¿de dónde? toma la estafeta de Vanguardia Deportiva sí, sí, sí más que eso la personalidad de él no nos importa las hijas ayudamos a que se pueda gracias a las empresas que tenemos ahora que nos ha dado mucha fuerza en todos los deportes gracias a todos los chavalineros